Preocupado se encuentran diferentes sectores del país debido a que, según revela un informe del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras FOSDEM, las exoneraciones fiscales para el 2021 incrementarán cerca de 3 mil millones de lempiras. El proyecto de presupuesto contempla cerca de 47 mil millones de lempiras en exoneraciones fiscales. Estamos hablando de unos 3 mil millones de lempiras adicionales a los que se tenía proyectado para este 2020. Los principales sectores beneficiados es el sector comercio, el sector energía y el sector manufactura. Entre ellos se concentra prácticamente un 45% de las exoneraciones totales y son dirigidas principalmente a los grandes empresarios. Dicho incremento para este economista hondureño es una pena debido a la situación que atraviesa el país. Es muy penoso porque es evidente la necesidad que el país tiene de recursos públicos bien ejecutados, bien invertidos para poder generar mayor crecimiento, dada la crisis que tenemos actualmente. El mismo asegura que, según estudios, quitarle este tipo de pagos a muchas empresas no genera ningún beneficio a Honduras. La Organización Mundial del Comercio ha demostrado en ejercicios y en estudios muy serios que ha hecho que las exoneraciones no generan crecimiento económico. El comercio sí, dice la Organización Mundial del Comercio, las exoneraciones fiscales no hacen que haya más inversión en un país. Mientras que otros son del criterio que si no hay equidad en el tema, este debe desaparecer. Si no va a ser parejo, si no se le va a aplicar a todos por igual, debería desaparecer. Un país donde la pobreza ya está arriba del 70% y la miseria está arriba del 50%, yo creo que no deberíamos estar beneficiando a los más poderosos. No es posible que a un negocio de comidas rápidas que pertenece a grandes conglomerados empresariales se le da una exoneración o a empresas grandes se le da exoneraciones, pero a Juan y a Pedro que quiere iniciar su negocio de venta de baleada, poner su pequeño negocio de sopas, ellos sí tienen que pagar impuestos. Yo creo que eso no es justo. Por su parte, representantes de las centrales obreras manifiestan que el no ayudar al pequeño y mediano productor genera más desempleo. Si la pequeña o mínima empresa no es beneficiada por estas exoneraciones, de hecho, tiende a desaparecer porque la que ha sido más golpeada es aquella microempresa, aquella empresa familiar que no tiene capital para seguir trabajando y tampoco para sostener los empleados. De hecho, tiene que ir encaminado a gente que la va a producir al país y que no va a pensar nada más que todo en beneficios propios. Para mejorar la economía del país, economistas de El Fosde piden a las autoridades una revisión en el tema lo más antes posible. Bueno, es importante que se revisen las exoneraciones fiscales. Desde el 2013, lastimosamente, Honduras no ha revisado la periodicidad ni el impacto de las mismas. Y en medio de la actual crisis económica y social, es importante que se establezcan indicadores y metas de cumplimiento. De lo contrario, entonces, las exoneraciones no generarían los beneficios esperados ni a la población ni al país. Con imágenes de Johnny Duarte y la edición de Mauricio Baraona, para HCH Noticias, Quique Vásquez.